¿Dónde están los nicos? Están todos en la montaña, ¡cuidá boludo! Allá hay una caja ¿Aquí hay uno? Sí, alguien me vio, ¡bueno! ¿Se metió cuando estaba con un sniper? ¡Ah, está mío, está mío! Tiene flash y no... ¡Sien placa, sin placa! Allá viene entrando gente El MRAP, chico, está activo, eh ¡Eh, pero está abajo la mierda esta! ¡Ah, no veo nada boludo, no veo nada! ¡No veo nada con esta mierda! No tienen la llave los bosses ¡Ah, el boludo se muere! ¡Ah, es el coso, es el coso! ¿El monstruo? ¡No hay tiro! ¡Sí! ¡No hay tiro! ¡No hay tiro! ¡No hay tiro! ¡No hay tiro! ¡Este activo, este! ¡Está dentro el Wazos! ¡El MRAP! ¿A quién me tomó? Sí, sí, comió, comió ¡No, me agarro el coso! No, no, eh! ¿Por qué me mata a mí? ¿Por qué me mata a mí? ¿Por qué me mata a mí? Vienen, vienen! Vienen de la zona de la copa Muchachos ¿Dónde están el otro? ¿Dónde vienen los vayos? ¡Calla! ¡Instanta! ¡No quiero aguantarme! No tengo un flaco, bro Sí Nos vi en los vayos allá ¿Derecha o izquierda? Derecha, fue derecha Derecha, fue derecha Ya tiré, ya tiré yo ¡Para aquí! ¡Tiene que haber más gente, boludo! No, no puedo creerme ¿Quién se lo adelantó, boludo? ¡Tiene que buscar, boludo! ¡Sien placa, 100 placas! ¡Sien placa, 1, 1! ¡Está batió! ¡Tres, batió! ¡Muerto, muerto! ¡Para, para! ¡Renmata! ¡Renmateo! ¡Renmateo! ¡Cala! ¡Los quedan los! ¡No! ¡Queda! ¡Queda! ¡Uno solo! ¿Para uno abajo? Yo no escuché nada, pero no te llevas a Nico Si, si Para Nico, para Nico, no tengo nada Te evocalo Nico Me puedo placar, me puedo placar Rayeron Vamos y vamos los 4 Me meto Para que venga... Y para que venga acá Ahí te dejo una reanimación Te lo agarré, gracias Agarra, Wes Agarra, compré, compré Se fue a kill, eh Vamos, me voy ¿Cuántos quedan? Uno del aire y otro acá No, acá no hay nadie No hay nadie, están todos afuera Están todos volando Pero si acá tiró una bengala Yo tiré una bengala No hay nadie ¿Dónde están, boludo? No, ¿están chistiendo? Es probado, no? Están escondidos, no lo vimos Están escondidos, no están Acá, acá, a ver Ah no, la caja Van a ver Ahí están Ahí están Están abajo Están abajo Vamos de vuelta Vamos de vuelta Se compra más, creo Acá, acá, acá Te veo una Ya perdiste, mano Dos argentinos Que no me escuchas Que no te entendes Que no te entendes No te entendes No te entendes Sinceramente Que no te entendes Que no te entendes Que no te entendes